Pregunta Me mando para ganar cosas y bueno, yo vengo a aportar ¿Y características de juego? ¿Cuáles son? ¿Cómo te consideras tú en cuanto a los futbolistas? Ser un poco agresivo a la hora de marcar y nada, vengo a ganar ¿Lo de Venezuela has jugado en tu selección? Sí, claro, realmente he jugado en mi selección desde que me han dado la oportunidad y nada, aprovecho la oportunidad más Además de la oportunidad en la selección has podido también lograr dos copas importantes con tu ex equipo, con el Guaira has ganado dos veces la Copa de Venezuela y llegaron a octavos la temporada pasada en la Sudamericana ¿Qué tanto rosa internacional te ha dado el tema sobre todo de la Sudamericana y la experiencia también en las Copas de Venezuela que son las primeras del club, del Guaira? Bueno, realmente desde que tengo conciencia en el fútbol venezolano en el Trujillano estuve en Copas Internacionales en la Guaira y en la selección normalmente Con Guaira quizás fueron tus dos mejores años por esos títulos de la Copa de Venezuela ¿Alcanzaste, te parece, el máximo nivel de juego en aquellos dos años o te sientes ahorita en el mejor momento de tu carrera? En este mismo momento ¿La Copa Sudamericana del año pasado ¿Qué tanto ayudó en ello de pasar la segunda fase, llegar octavos? Importante para mí para el club y para el fútbol venezolano Vienes a campeonar con la U, me imagino ¿Eso es el objetivo clarito, no? Sí, claro, obviamente que sí ¿En tu primera experiencia vienes con esa idea? Claro ¿Algo que decir a toda la gente de la linchada de la U, que es numerosa acá es muy popular la U Bueno, que aquí está una persona que viene a luchar por la camiseta y que nada, los invito a que nos apoyen La penúltima, al menos te quiero hacer dos cortitas nada más la gente de la U ha visto muchos videos donde sales marcando a Messi, a Suárez, a Vidal Dice, si los marca así a ellos acá va a comerse el medio campo universitario Yo creo que uno se prepara para ser el mejor cada día y cada año y bueno, Dios me dio la oportunidad de estar acá y la habrá aprovechado más Con la U, ¿sabes que es un equipo grande de acá del medio que va en busca de su título número 27? Es una responsabilidad, me imagino, linda para cualquier futbolista Sí, sí, realmente las expectativas son muchas y bueno, como le digo normalmente y continuamente vengo a aprovechar la oportunidad que me está brindando Dios en estos momentos Mañana mismo ya estás en los entrenamientos Pues sí Listo, Arquimides, te agradecemos por el tiempo Bienvenido al Perú Ha sido la palabra de Arquimides Figuera volante de Universitario Deportes por lo que se han podido dar cuenta ustedes al parecer un jugador de pocas palabras y que quiere hablar más en la cancha bastante corto en sus respuestas al parecer también cansado por el viaje pero es el volante número 5 que ha traído Universitario Deportes seguramente para ser el acompañante de Manicero o de Guastavino vamos a ver cómo elabora su equipo Roberto Chale va a tener dolores de cabeza importantes tanto en el medio con la llegada de Arquimides Figuera como también en la banda izquierda de la defensa con la llegada de Juan Manuel Vargas la presencia de Gerson Vázquez un plantel bastante que no se han podido dar cuenta de que